El sector textil se encuentra con grandes expectativas de poder recuperar sus exportaciones en este segundo semestre del año, ya que dichas empresas comienzan a producir para esta temporada de fin de año en los Estados Unidos, ya que los pedidos aumentan y las empresas comienzan nuevamente a contratar personal. Este casi aproximadamente 7% se va a superar ya en este segundo semestre y es debido a que ya viene también la temporada navideña en Estados Unidos, donde a partir de agosto se empieza a producir la producción que va a ser vendida en los grandes almacenes en Estados Unidos y especialmente pues también ya van a empezar las empresas a contratar trabajadores, especialmente del sector textil, donde a nivel global se mira ese menos 7%, pero es debido a la disminución de los productos textiles hacia los Estados Unidos. Hasta el momento se han perdido más de 10.000 empleos. Bueno, hasta el momento podríamos decir que no ha sido un impacto tan negativo, porque hasta el momento, ¿verdad?, no han habido tanto ni cierres de empresas, mucho menos despido de trabajadores, sino pues que las empresas están manteniendo a los trabajadores con salarios básicos, sin hacer horas extras, ¿verdad?, porque los trabajadores, las empresas requieren a la hora de cualquier demanda que hayan de pedido de Estados Unidos. Entonces ese 7% también va a significar un poco menos de ingresos, ¿verdad?, a la seguridad social, también menos circulante de los trabajadores para hacer compras, pues ya en los supermercados, en los mercados, también para el mismo comercio, ¿verdad?, pero lo que es más importante es que la mano de obra en el sector de Zona Franca se mantiene, ¿verdad?, a excepción, pues como en otros países que están despidiendo trabajadores y cerrando empresas, aquí es lo contrario. Más bien aquí hay empresas pues que ahorita ya están contratando trabajadores en Rivas, Masaya, Ciudad Sandino y algunas de Tipitapa, ¿verdad?, y eso va a generar mayor empleo actualmente. También se han recuperado a través del sector tabaco, pues que ya miramos que el sector tabaco viene ya como ya la mano de obra en Estelí, ya está escasa, ¿verdad?, entonces ya miramos que hay empresas de Zona Franca, de Puro, que se están ya ubicando en lo que es Tipitapa y al lado de Carretera Masaya, ahí se están generando en esas dos empresas alrededor de 1.200 nuevos trabajadores. Noticias 12, Darlene Tellez.